Patios de la Estudiar Hoy tenemos tema Patios Tercer punto, tema Patios Experiente 1409 W del 22 ¿Perdamos por favor que pongan el video primero? Muy bien Tengo una palabra la profesora Sofía Buenos días a todos Mi nombre es Sofía y con mis compañeras que estamos representando a la escuela secundaria número 31 y como yo se lo daba en el video, nuestro proyecto es con el fin de mejorar el estado de los patios de nuestra escuela Una de nuestras problemáticas es el patio trechado Su piso fue construido con un material apto para la organización del mismo por lo que su piso reforma eso Esto nos dificulta el uso del patio por posibles accidentes que ya han ocurrido con anterioridad Las canchas están sin remarcar con las respectivas líneas de juego y no tienen arcos También los chicos de la primaria en la escuela en la primaria número 11 utilizan el espacio como patio de recreo por lo que alimenta el riesgo de accidentes por la manera de jugar con los chicos Por esto, nos quedamos en un espacio menos para la actividad física Ahora le dice la palabra a la compañera Buenos días Y continuando con los problemas de la cancha exterior me encuentro en la región de desagüe Estas están fracas y se levantan fácilmente en engancharse con las zapatillas o en los cordones Pueden provocar heridas para las que me caíen a sus torcelos de tobillo y los caños en el desagote, como ya vieron anteriormente están demasiado desgastados y gruesitos Somado de los pisos desnivelados se forman charcos imposibles de denar También queremos añadir que las medianeras son demasiado bajas y las cuales no tienen una red de contención La medianidad no llega a 1,80 metros y también provoca la previa de carotas utilizadas en actividad física Esto conlleva un gasto extra en la reposición de material de la cliente Gracias Considerando que nosotros los alumnos no poseemos otro espacio dentro ni los alrededores de conocimiento para organizar actividad física Este proyecto es de sumamente importancia para nosotros y para toda la escuela Muchas gracias a todos ¡Bravo! Bueno, genial Acá Clau me advirtió que como somos varias escuelas hay que hacer ágil el asunto Así que, bueno Felicitamos por el proyecto que presentaron en el colegio porque entendemos la importancia de poder tener y cuento que va a llegar esto a nuestro Secretario de Educación Matías Gasparrini que seguramente va a poner cartas en el asunto y claro nosotros desde el Consejo lo vamos a trabajar con los 24 concejales que la distancia educativa y la importancia de los pies y las tibas dentro de la escuela es un tema que nos ocupa y que nos preocupa Así que eso Nada más que para comentarles Entonces pasamos a la votación del proyecto Los que estén por la afirmativa síganse de levantar la mano Aprobado Muy bien En el mismo 12 se le ha quedado la Revolución de Cultura y Educación Pasamos a punto número 4 Gracias